El Consejo Superior de la UNLAR tuvo su sexta sesión ordinaria de manera virtual, como se viene realizando hasta el momento. Los conciliarios y conciliarias trataron temas muy interesantes, muy importantes. En cuanto al informe rectoral, por ejemplo, se trató el tema de la atención al público porque, como sabemos, en estos momentos en nuestra provincia estamos transitando la fase 3 del aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo que es necesario rever cómo se está llevando a cabo la tarea presencial. Hay muchos trámites que se vieron demorados y suspendidos desde el inicio y que, por supuesto, la comunidad universitaria está reclamando. Por eso se adelantó que en las próximas semanas va a haber paritarias con los sectores docentes y no docentes para ver cómo se continúa con esta tarea. Otro tema que se trató fue desde la Secretaría de Asuntos Académicos, a cargo de Miguel Molina, por el tema de la presentación de documentación para los ingresantes que todavía la adeudan. El plazo correspondiente es hasta el 30 de octubre, pero la idea es poder dialogar con el Ministerio de Educación para poder extender este plazo. Otros temas que se llevaron a votación y se trataron fueron el revuelo que tiene que ver con ese tema de público conocimiento que es transformar, a través de un proyecto de ley, la sede regional Aymogasta en la Universidad Nacional de Arauco. Por amplia mayoría, 36 votos a favor y dos abstenciones, se votó por la negativa de este proyecto. El cuerpo también se pronunció, por supuesto, a favor de que se creen instituciones educativas en la región, pero defendiendo el patrimonio que tiene que ver con la Universidad Nacional de La Rioja. Otro tema que se trató y que fue votado por unanimidad fue otorgarle un reconocimiento, un diploma de honor a 240 trabajadores y trabajadoras del Hospital Universitario que desde el principio de la pandemia se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Son trabajadores docentes y no docentes que van a recibir este reconocimiento por su ardua labor. Fue un consejo superior bastante interesante, bastante cargado de novedades, de noticias. Este es más o menos un resumen de lo que sucedió y esperamos en las próximas semanas tener más novedades.